La ola invernal nos toca a todos y todos podemos ayudar a los más afectados, desde nuestra casa o nuestra oficina, con lo que tenemos a mano. La Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invitan a todos los colombianos a unirse a la Gran Brigada Digital, porque las TIC también salvan vidas. Saludos desde Cartagena, soy Stalinweb y hago parte de la Brigada Digital del Ministerio de TIC. Las Brigadas Digitales son importantes y existen para ayudar a los colombianos en los casos de emergencia, por ejemplo, en la actual ola invernal que vive Colombia. ¿Qué hacemos en la Brigada Digital? Pues básicamente informar todo lo que ocurre en las zonas de emergencia e indicar a las personas dónde y cómo pueden encontrar ayuda. Únete con tus tweets al numeral Brigada Digital. Dona a través de mensajes de texto. Envía un mensaje de texto con la palabra SÍ al Código 2010 desde cualquier operador o marca al 018-092-2010 y dona 3 mil pesos cada vez que lo hagas. Súmate a los más de 70 mil brigadistas digitales que a la fecha son solidarios con los damnificados. Ser brigadista digital es una oportunidad de poner nuestras habilidades y conocimientos al servicio de la comunidad, de conectar a las personas cuando más lo necesitan, cuando la naturaleza intenta desconectarlos. Yo quiero ayudar a la gente, quiero aprovechar las herramientas tecnológicas y apoyar las causas que tenemos. Tú también puedes decir, yo soy parte de la Brigada Digital. Invita a tus seguidores a donar. Alerta sobre zonas en peligro. Así serás un brigadista digital. Hemos convocado a los gremios, a los empresarios, a los medios de comunicación, a la comunidad internacional, a que nos ayuden. Todos podemos salvar vidas. Seamos parte de Colombia Humanitaria.